Danza como el rey David Al ritmo de esta alabanza Danza como el rey David Al ritmo de tu corazón Danza, danza, danzale a nuestro Dios No te avergüences Danza, danza, danzale a nuestro Dios Con el corazón Cantan como Salomón Que cantaba salmos de alegría Canta como Santa María Mi alma glorifica al Señor Danza, danza, danzale a nuestro Dios No te avergüences Danza, danza, danzale a nuestro Dios Con el corazón Música Salta como el corazón Que se acelera cuando tú le cantas Canta como Santa María Mi alma glorifica al Señor Danza, danza, danzale a nuestro Dios No te avergüences Danza, danza, danzale a nuestro Dios Con el corazón Música Danza, danzale a nuestro Dios No te avergüences No te avergüences Canta, salta, danzale a nuestro Dios Con el corazón Música Canta, salta, danzale a nuestro Dios Canta, salta, danzale a nuestro Dios Canta, salta, danza Música Música